Amigos, bienvenidos a un video muy especial. Mi nombre es Lizbeth Rodríguez y como ustedes saben, como ustedes lo exigieron y como ustedes lo merecen, regresamos con Exponiendo Infieles. Así es, si ustedes pensaban que por esta cuarentena iban a estar muy cómodos siendo infieles y traicionando a su pareja, eso se acabó porque estoy de vuelta. Pues bueno, entonces vamos camino a buscar a las parejas. Amiga, ¿vienes sola? ¿Quedaste de ver a tu novio? ¿Ahorita llegas? Bueno, gracias, dice. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? ¿Por qué tan solos de aquí, ocultos? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué andan haciendo, amigos? ¿Es su primera cita, la última? Pues una de tantas. ¿Una de tantas? Sí. Entonces, ¿ustedes son pareja? Sí, somos pareja. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Como dos meses. ¡Ah, van empezando! O sea, están en la luna de miel prácticamente. Sí. ¿Cómo se llaman? Yo, María. Aitor. María y Aitor. Aitor suena como de película, ¿no? ¿Y qué andan, amigos? ¿Meterían las manos al fuego por su pareja? Pues apenas la estoy conociendo por lo que llevo, pues sí, yo creo que sí. ¿No crees que sí? Muy buena niña. O sea, que si yo te digo que te ofrezco 100 pesos por revisar cada aplicación de tu celular, ¿aceptarías? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok, Aitor, ¿y tú? Ay, no lo sé. ¿Por qué? Pues hay cosas que se pueden malinterpretar, ¿no? ¿Cómo que podríamos malinterpretar? A ver, dime antes de que comencemos. Pues no sé, a veces hay como amigas cariñosas y, pues, se pueden malinterpretar porque, por ejemplo, a ella nunca le he contado si hay una amiguita por ahí que... ¿Y hay? Pues sí. ¿Y tú qué opinas de las amiguitas cariñositas? Ay, pues, la verdad, me molestó un poquito, no sabía, entonces, pues, ya están saliendo las cosas, ¿no? Ya están saliendo. Aitor, a ver, préstame tu celular porque yo quiero ver cuáles son esas conversaciones cariñosas. ¿Por qué yo primero? Porque tú eres el que ella aceptó tener amigas cariñosas. Ay, ¿100 pesos? ¿100 pesos por tu messenger? Messenger. Sí. Messenger. ¿Y lo, o sea, se está acordando a ver si no trae nada en el celular? Amiga, ¿no, eh? No, ya, ya. A ver, amiga, Joey, compas, si encontramos que Aitor es infiel ahorita que ves que le mando una foto del paquetaxo a la novia, a la novia, a la amiga, ¿cuál sería tu reacción? ¿lo perdonarías? No, la verdad, no lo perdonaría. Mira, ¿y por qué lo bloqueas? No, pues, es que... Oye, a ver, digo, uno tiene sus maneras para conseguir el perdón también, no te preocupes, va a ser algo muy, muy rápido. Bueno, a ver. Ok. Vamos a ver, amigo, ¿qué tenemos por aquí? ¿Quién es Jai? Jai, es una amiga. ¿Y respondiste a su foto en faldita con un corazón? Pues, sí, se veía bien, pero hasta ahí, o sea, si viste, pues... ¿Y Gretel? Gretel, ni idea quién es Gretel. Pues, te mando una manita, sí, como, ¿por qué le mandarías una manita? Eso no dice nada, no dice nada. O dice todo. O no dice nada, no, 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 nada. Ay, no puede ser. ¿Quién es Eduardo? Eduardo, ah, este, un cliente. Es que yo tomo fotos. ¿A qué te dedicas? Soy fotógrafo, sí. Qué padre, y te toma fotos bien increíbles. Sí, es muy lindo. Qué padre. Alberto, ¿quién es? Alberto, igual un cliente para edición de videos, creo que algo así. O sea, tú te la pasas trabajando. Sí. ¿Cuántos se ven ustedes? Su mamita llevamos viéndonos diario porque él me... Bueno, yo estoy viviendo en su casa ahorita porque yo tuve unos problemas en mi casa. ¡Ah, o sea, que ya se rejuntaron! ¿Qué va a pensar tu mamá cuando vea este video, amiga? Nada. Nada, la mamá no sabe, gracias por que ustedes se van a enterar. Gracias vos. Sí. Ok, está bien. ¿Quién es Gio? Ah, es el tío de un amigo, muy, muy querido. ¿Y por qué estás hablando con el tío de tu amigo? Ah, porque es como de la familia. Soy como de la familia. Ok, va. Pues muy bien, parece que en Messenger no hay nada. Entonces, amigo, tan, 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 te ofrezco otros 100 pesos para revisar tus mensajes de WhatsApp. Por 100 pesos, no, la oferta tiene que mejorar, yo creo, ¿no? O sea, ya van a ser 200. Por eso, o sea... Ya tienes 100 por tu Messenger. Ándale. Ahora 200 para que me dejes revisar tu WhatsApp. ¿No es que no tenías nada? 300 y el WhatsApp. O sea, a mí nada más terminé los mensajes y los guardó. O sea, ¿cómo crees que me voy a poner yo cuando estoy viendo que me estás escondiendo el teléfono? Mejor ya dino, si eres infiel, di una vez. O sea, para que lo revisto. No, mira, 300 y el WhatsApp, ok. 300 y todo, va. 300 y todo, no, solo el WhatsApp. Vale, dale. No Instagram, solo WhatsApp. Dale. A ver, porque también tiene huellita. Sí, todo con huellas. O sea, esa es privacidad de infieles, amigo. Sí. Ok, ¿quién es Raquel? Raquel. Raquel. ¿Quién es Raquel? ¿Quién es Raquel? ¡Wow! ¿Estas fotos tú las tomaste? ¿Se las tomaste tú? Ah, no. Raquel es una chica que quería unas fotos, pero, o sea, esas fotos que están ahí. Oye, ¿cómo estás? Pues espero que estés bien, jaja. Oye, quería preguntarte, también yo, Raquel, sí, dime. Quería hacerme una sesión de fotos, pero no sé nada de esas cosas. ¿Me ayudas? Sí, con gusto. ¿Qué te gustaría? Eres muy fotografiable. A ver, para ti que es una persona muy fotografiable. Es que mira, esas cosas se dicen. Sí, porque, pues, es una forma de hacer match para terminar el negocio. O sea, para hacer algo. O sea, se le dice a todo mundo. Pues sí, claro. ¿Todo mundo es fotografiable? Claro, todo mundo, todo mundo que pueda pagar una sesión es fotografiable. Ok. Siempre quise una sesión atrevidona, pero me da un poco de pena. Serían como estas. Y le manda las fotos que quieran. Ah, ok. Ya entendí. Dice, están un poco atrevidas, pero siento que contigo no me daría pena. ¿Por qué? O sea, ¿por qué son así, chavas? O sea, ¿por qué le manda babitas, caras con corazones? O sea, y tú muy padres. Me encanta este tipo de foto y soy bueno. Y ella dice, ¿y puede ser con menos ropa? O sea, ¡gué! O sea, lanzadita de abajo, ¿no? Pues sí, claro, bro. Digo, sí me da penita, pero tú es... Pero si estás tú, se me quita. O sea, esa no es la manera de acercarse a los chicos, amigas. Sí, como lo quieras tú, no hay que salirnos del margen de lo profesional y con todo gusto. Ay, y no puede salirte tantito de lo profesional. Le dice ella y le manda un diablito. ¿Qué? O sea, ¿y ya le tomaste fotos a ella? No, o sea, si quieres sigue leyendo. No, dime, ¿le tomaste fotos? No, no le he tomado fotos. Pero le vas a tomar. Pues sí, me va a pagar y podemos ser profesionales, claro. ¿Y puedo ir yo a la sesión? Si no te pones así, sí. Así como, ¡ay! Ahora resuelta que yo me lo voy a caer encima de la amiga, nada, sí. No me malinterpretes, eres muy linda, pero me gusta respetar mi trabajo. Pues sí, no estoy pidiendo que le falte el respeto a tu trabajo, quiero que me lo faltes a mí. ¡Guay! O sea, con esto, yo ya no te doy mi permiso de que le tomes fotografías. Esto es de cara que la tipa se le va a abrir de piernas y se le va a subir arriba. O sea, tú también sabes. O sea, te sabes muy guay. O sea, ¿hasta dónde es capaz de llegar a una persona por fotografías gratis? O sea, quédense tantito, neta. Ok, vamos a ver. Basura espacial, ¿quién es? Ah, un grupo de amigos. Iré con otro compa. O sea, dijiste que con Soto yo quería para que hubiera más ambiente. Entre más corriente, más ambiente. Nada, desmadre. Pero el leche sí trabaja. ¿Quién es el leche? ¿Es el que se va desbordando de leche por todas partes o qué? No sé, eso suena muy raro. O sea, ¿por qué le dicen el leche? No, ¿por qué le dirías el leche a alguien? No, la verdad no sé. Es que porque está muy chiquillo, está muy meco. ¿Y por eso es leche? Por eso es leche. ¿Quién es perra? Mi hermano. ¿Y por qué le dices santo niño de panocha? ¿Qué tiene que ver con eso? No, bueno, un chiste local, estábamos ahí. Ok. ¿Y luego quién dice, güey? Las mujeres también pagan. ¿Y estas fotos? Fotos que me mandaron por ahí. ¿Quién? ¿Quién te manda esta foto? Ve, o sea... ¿No son tuyas? No, no soy yo. ¿Quién es ella? ¿A ti te pagaron por hacer esto o qué? Pues no, me mandaron ahí, pues... ¿Entonces a qué te refieres con qué? Pero está bien, ¿no? Porque las borras pagan. ¿Porque te pagan con cuerpo amático o cómo? Pues sí, de alguna manera. Eres mi jotito. ¿Eres jotito? No, pues a veces entre hombres hacemos esos chistes. ¿A veces eres jotito? No, entre hombres hacemos esos chistes. Ok, va. Pues veo que compartes aquí muchas fotografías. Sí, pero son así como de trabajo. A ver, fotos, rapidísimo. Fotos. Vamos a ver. ¡Ándale! ¿Quién es ella? Pues es ella. ¡Eres tú! Sí, soy yo. Ok, ya me andaba yo. ¿Qué es esto? Pues fotos que yo hago. Muy artísticas. ¿Y estabas encuadrado? Pues solo no tenía playera. ¿Quién es ella? Ah, ella es una chica de... Bueno, hace... Hace vlogs. Y ya me gustó la foto. No sé cómo se llaman. ¿Tú sabes quién es? No, no lo he contado. O sea, te encontraste esta foto y dijiste, la voy a descargar porque pompis, ¿no? Sí, pues sí. Ok. ¿Y tú qué opinas de que tenga fotos en calzones de otras mujeres? Supongo que está bien, no, digo. ¿A quién le mandas estas fotos sin camisa y en calzones? Pues a ella. ¿A ti? ¿Sí se las mandó a las tres? ¿Seguro? Sí, sí las tengo. Ok. ¿Quién es ella? Este, yo soy fotógrafo. Es una de las chicas a las que le tomé una sesión. ¿Y qué tal? ¿Ella no te dio Corpomatic para pagarte? Pues eso sí no me gustaría decirlo porque, pues ya, o sea, pues fue antes de conocerla. O sea, que si te dio Corpomatic, pero entonces, ¿para qué tienes la foto todavía de ella? Pues sí. O sea, sé que es tu trabajo, pero pues si no lo conseguiste de una manera. Y ya, bueno, ya nos vamos a... No, ¿y esto quién es? ¿Quiénes son ellas? La misma que habías visto arriba. La misma. No, ya sé. ¿Por qué? A ver, ¿tienes algo que esconder? Pues ya vas, ya es bajo tu responsabilidad. Bueno, no te preocupes. Ya he visto muchos paquetes en toda mi vida. ¿Quién es ella? Ah, una amiga. ¿Amiga, tú la conoces? No, no la conoce. No, pues no la conoce. Es que también, ¿sabes qué pasa? Que no soy de aquí. O sea, toda la gente que conozco, pues ella no la va a conocer. ¿Y ese trasero de quién es? ¿Tuyo? No. ¿De cuándo es? ¿Quién sabe? A ver, explícanos. ¿Quién te manda fotos? Pues hay cosas que me mandan. O sea, a ver, ya diga la neta. ¿De cada 10 mujeres, cuántas te tiran la onda para que les tomes fotos? Ah, hay varias. Para que salgan así las fotos, les tome gratis, varias. ¿En serio? Sí, claro. Pero quiero pensar que desde que estás con ella, ya no tomas fotos así. Pues no, o sea, puedes ver en mis conversaciones. O sea, viste como, la chica estaba linda, puedes ver. Y bueno, o sea, yo soy muy serio con eso. Ah, no me digas. ¿Crearemos o no le crearemos? No sé. Estoy investigando. Yo no entiendo por qué las niñas son así. La verdad es que he visto mucha gente que le están mandando fotos a él. Y él así como de, dude, mi trabajo, ja, ja, ja. O sea, no sé qué onda. No, en serio, no puedo, no puedo con esas mujeres. ¿Por qué son así? Sí, ¿tú qué opinas de que tantas mujeres les estén mandando fotos encueradas? Pues... No, es que también, ¿sabes qué pasa? Que se mandan en el grupo, en el grupo de amigos, pues así, pues se mandan cosas. ¿Quién es ella? Ah, son fotos de la prima de un amigo. Sí, pero o sea, no me las mandó ella, me las mandó él. La prima del amigo. Sí. Ok, amigo, aquí está tu celular. Muy bien, hacemos entrega de tus 300 pesos. Mira, nos das transa. Eran 400. Eran 300. Eran 400. A ver, ¿vieron en algún momento que yo dije era 400? Sí, eran 100 y 300. ¿Yo dije 400? Bueno, va, a ver. Ahí está. Amiga, ahora sí, vamos con tu celular. Comenzamos con 100 pesos por... Madre santísima. Vamos a ver, ¿qué encuentro? Ok, vamos a revisar tus mensajes de Instagram. ¿Qué te parece? Está bien. Ok, vamos a ver. Wow, y estas fotos... ¿Por qué sigues a páginas que tienen fotos de esta magnitud? Ay, pues porque... O sea, ni no es la chica. Son puras cuentas, así como... Y llega y le da corazón, Eran. Bueno, compartimos gusto. Oye, pues me hubieras dicho y igual y veíamos. Oye, igual y se ponían a ver juntos. O sea, ustedes bien podrían tener tríos, ¿no? Y todo. O sea, ¿qué estás proponiendo o qué? Pues, un trío. Digo, es que ya... O sea, ¿qué es lo que admiras de eso? ¿El trabajo o te gustan las niñas también? No, no me gustan las niñas. Mira a las ofas, sí dime que no te gustan. No, no me gustan. Solo, o sea, se ve lindo el cuerpo y digo... No le gustan, pero sí le gustas tú, yo creo. Sí, estás muy linda. Ay, muchas gracias. ¡Mira! O sea, puras imágenes así. ¡Guau! Ok, vamos a ver qué te manda la gente en mensajes. ¿Quién es Asidep? Ah, es mi mejor amiga. ¡Tú me encantas más, mi hermosa! Esto suena bien lésbico, amiga, ¿eh? No, pero son amigas. Ah, me está presumiendo. Sí, claro. Oye, qué chingón. O sea, le estás mandando fotos de él a tu amiga. Sí, le estoy diciendo. Estoy conociendo a un chico. Sí, pero no la antojes. El ego, la trae tanta suerte. A ver, vamos a ver. ¿Quién es Kimi? Ah, es una amiga también. Te ves tan bonita, le dices. O sea, reaccionas más tú a las fotos de niños que a lo que él reacciona. A ver, pero ¿por qué son amigas? ¡Qué rico! Invítame un pedazo. ¿Un pedazo de qué? ¿Un pedazo de nalga? ¿Un pedazo de rubi? No, había subido una foto de un pastel y se veía súper rico. Te ves igual de bonita. O sea, ve, amiga. O sea, ¿sigues tu celular fuera de él? Ya te me voy a ir encima, ¿eh? Ah, pero no. Es amiga, nada que ver. No sé, no sé. Se parece que me voy a regresar a los mensajes con las niñas porque yo te adoro más. Ay, ella también es mi mejor amiga. Tú también lo eres para mí. Pues, ¿cuántas mejores amigas tienes? Tengo cuatro. ¿A cuántas las mejores amigas o qué? Solo tengo cuatro mejores amigas. Irina Díaz. Ah, es un amigo. Bebé, te amo. Amiga o amigo. Amiga, las sombras, amigas. Ah, dos amigas. Qué bellas, qué hermosas. Ay, me gusta, me encanta. O sea, ve. Híjole, amiga, se me hace que andas bateando para el otro lado. No. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a ver, 200 por tus fotos. ¿Va? Va. Está bien. También va a dar responsabilidad lo que puedas ver. ¿Quién es él? Ah, pues, sí. ¿Ah, sí? Oye, ¿te ves bien de perfil? Sí. Así me veo sin cubrebocas. Yo sí, es que en este mundo ya veo sin cubrebocas. ¿Qué es esto, amiga? Es una chica que se me hizo linda. ¿Descargaste un video de una chica en ropa interior? Sí. Ah, no, es linda. Sí, pero es TikTok. O sea, yo no conocía a ninguna mujer que descargara videos de otras niñas. Y mira, otra. O sea, le encanta que estén en bikini y que estén de japonesa, ¿sabes? Es que a mí me gustaría usar su ropa. Está linda su ropa. Amiga. Pues ya sabes, amigo. Víste de conejita así. Tú en japonesa. No, mejor cuando represento a una amiga que también me late, pues la llevo vestida así. Pues sí, mira. ¿Y ella quién es? Ah, no, es este. Hay una foto que también descargué porque se veía linda. Ah, no me digas. Mira nada más. O sea, neta, ni siquiera hay fotos de ella. Hay puras fotos y videos de otras chicas. Ok, a ver, vamos a ver. ¿En OnlyFans también llega el mensaje? ¿Tienes OnlyFans? Sí. Y te iba a decir después, cuando nos conocemos un poquito más. A ver las fotos. Ábrelo. No lo voy a abrir. 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 María, abre el puto OnlyFans. Pues porque no lo voy a abrir. Le da 300 por el OnlyFans. No, no, Liz. Abre la puta cuenta. No lo voy a abrir. O sea, a ver, ¿de qué son los...? O sea, ¿cómo? No sé, ¿entendiendo? ¿Tú no sabías que haya tenido OnlyFans? No, no sabía. Le iba a decir cuando tuviera un poquito de tiempo más de conocerlo. O sea, ¿te das cuenta de la estupidez? Abre la puta cuenta. No lo voy a abrir, lo siento. ¿Quién te toma las fotos? Un fotógrafo. ¿Cómo se llama? Un fotógrafo. Memo. Memo. ¿Y por dónde platicas con Memo, amiga? Ya, Liz. ¿Perdón? ¿Por qué? No, ya. Amiga, ándale. O sea, mira, yo creo que ya, Liz. Ya estamos viendo como para el... Ya estamos aquí, vamos a ver. Pero, ¿cuánto qué estás queriendo ver? Memo fotógrafo. Te quiero todo para... ¿Quién es ese cabrón? ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Ni puta idea. O sea, Mar, ¿te estás dando cuenta de que asistes con otro pendejo fotógrafo? ¡Wow! ¿Por qué no? Pues, porque tengo poco tiempo de conocerte. ¿Qué querías que te quedara? O sea, estas son las fotos que, pues, ella sube. Qué poca madre. Qué poca madre. ¿Qué digo? Son como las fotos que dice... Estas me encantaron. Vamos a ver, cállate. Claro, cuando tú me inspiras, ¿a qué más te inspiro? Le dice ella y él. A ver. Esperamos las siguientes. No, a ver, quiero, 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 quiero. Te puedo quitar esas braguitas. ¿Quién le pregunta a quién? Él dice, te quedamos sus braguitas. Ella dice, espero y no se quede nada más en una sesión. ¿Qué haces el jueves? ¿Cómo que nada más en una sesión? ¿Quién le propuso eso? Ella. Yo le pedí que me tomara una sesión de fotos. Por ti hago tiempo libre. Las sesiones que quieras, princesa. Me encantaría entonces el jueves. Quedamos, dime qué llevo puesto. ¿Quieres que pase por ti? Sí. Y cariños con corazón. ¿Ya ves cómo eres? Me pusiste la riata bien dura. Diablito, moro. ¿Ese es tu puto fotógrafo? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere él cuando dices, pero esta vez no me dejes caliente? Ay, lo que pasa es que, pues, él quiere acostarse conmigo, pero yo no. He querido. Qué poca madre. ¿Qué poca madre? ¿Y no le quise como comentarle a él? No. No, pues, obviamente. Es que sabes. A ver, le dice, tú dices en qué acabamos, me mita, eres muy tímido, ya estoy afuera, ya voy. Quedaron de luego las fotos, se las manda, encontré el lugar donde podemos tomar, estar solitos. Ay. No, nada más las fotos, cuando quieras, linda, tú dime. Quiero ver qué pendeja, desde cuándo me estás viendo la cara de pendejo. No te estoy viendo cara de pendejo, ay, ¿de dónde crees que salen las cosas y las invitadas que luego te doy? O sea, ¿crees que soy rica o qué? O sea, y tienes que acudir a otro pendejo. Pues sí. O sea, ¿tú crees que, o sea, por qué te parece buena idea acudir a otro pendejo? Pues, ¿cómo quieres que te digas así? O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, a ver, vamos a ver de cuándo es. Él le dice a ella que si quieren otro salito, sí, le dije que cuando yo quiera. Liz, quiero decirte algo, llevamos mes y medio saliendo, cuatro meses de conocernos. Aquí te dice el fotógrafo de segunda. O sea, y eso tiene poco. Sí, es, o sea, a ver. A ver, y las fotos, quiero ver qué putas fotos le doy. Pero si quieres ver las fotos. Si quieres vamos a ver como la conversación. ¿Sigues con ese fotógrafo de segunda? No te pongas así, también toma fotos lindas, nadie te toma fotos como yo lo hago. Ajá, defendiendo pendeja. Después de que te vas a puta con ese cabrón. Y yo no me estoy insultando. Ah, no te insulto, entonces, ¿qué, mereces respeto o qué? Mereces respeto, mereces respeto. Después de que yo te estoy ayudando, los pedos que tienes, yo te estoy ayudando. Vives en mi casa y me ves la cara de pendejo. Y me ves la cara de pendejo. ¿Me ves la cara de pendejo? No, pero necesitas sacar dinero de algún lado, ¿no? O sea, y mira, y en el mejor puto momento cuando ya le había dicho a mi familia que en Navidad yo te iba a llevar a mi casa. Oye, no. No, ni madre, suéltame. No. Suéltame, suéltame, María. Ya, por favor. Calma. María, suéltame. Lo hablamos antes de que nos vayan. No vamos a hablar ni madre, después de esto ya no te quiero ver. Suéltame, suéltame, suéltame. Estamos haciendo el puto ridículo aquí. Suéltame. Ay, pues me vale. Suéltame. María, suéltame. No te voy a soltar. Quítate. Ya, no tienes por qué poner aquí. Me estás exhibiendo, me estás exhibiendo. No te estoy exhibiendo, ya. A ver, quiero ver qué más dice. Ya para terminarme, sí. Bueno, aquí con la mejor amiga, pues está... Presumiendo. Sí, presumiendo. ¿Y al otro pendejo qué le dices? No le dije nada. Ok, bueno, cuando él te dice que se iban a estar solitos, tú le dices, sí, lindo, cuando quieras. ¿Cómo estar solitos? Ajá, o sea, en un lugar solo para que se tome las fotos. ¿Qué ver hicieron? ¿Qué ver hicieron solitos? No hicimos nada. ¿Cómo que nada? Pues no. ¿Cómo que quitarte las vagas? Pues él dice esas cosas, pero yo no me dejo. Yo nada más lo hago porque las fotos me salen más baratas y ya. Así como las chicas que a ti te mandan fotos también para que las fotos no se las cobres. Es lo mismo. ¿Qué es lo que te molesta? Oye. A tu teléfono, amiga. A tu teléfono, amiga. A tu teléfono, amiga. A tu teléfono. Este, ¿quieres tú? Amiga, pues es que yo no sabía que tenías OnlyFans. Sí, ya. Pero es que, mira, mira, la verdad, o sea, lo mejor es decirles las cosas desde un principio a ellos. O sea, digo, eso es como muy independiente, eso es lo que tú quieras hacer y es una fuente de ingresos para ti. Pues sí. Pero pues también cuando estás como iniciando con un chico, es como si él le hubiera contestado a las chicas que sí. O sea, ¿te diste cuenta cómo le tiran la onda las chicas a él? Sí, o sea, lo entiendo, pero, o sea, yo también necesitaba mucho dinero porque me salí de mi casa y tenía muchos problemas y solamente no quería que pasaran las cosas así y me daba vergüenza decirle lo que estaba haciendo. Ay, amiga, pero es que la verdad y la sinceridad siempre es como... Pues sí. Gracias. Ya sé que no es mucho, pero... Lo siento. Pues habla con él, amiga. La verdad yo creo que él te quiere... No me quiere hablar conmigo. Por eso no le quería decir porque, pues, lo poco que lo llevo conociendo, sé lo que piensa. Mira, al final del día él también toma esas fotos, ¿sabes? Pues sí, o sea, es lo que no entiendo, porque no me entiende. O porque era mejor que él te tome las fotos y ya. Pues es que no va a querer que las suba. Y yo tengo que sacar de ir a algún lado porque, pues, mi familia me dejó sola. Ay, amiga, pues, te deseo mucho éxito y... Yo te recomendaría que, neta, si vas a hacer eso, lo hagas con un fotógrafo profesional. Y la neta, yo creo que no hay... Como lo decía con las chicas que le mandan mensajes a él, o sea, no hay necesidad de... Tú estarte como exhibiendo o quedando mal o dando intercambios que no son necesarios. Si tú lo quieres hacer de una manera profesional y decir, ¿sabes qué? Así voy a ganar dinero y te lo hará. Está bien. Pero no por eso tienes que estar dando tú otra cosa para que, ¿sabes? Pues échale ganas, amiga. Bueno, bye. Lo siento. Santa Virgen, Madre de Dios. Amigos, ustedes saben que últimamente es más usual de lo que uno quisiera que la gente tenga esas aplicaciones como de OnlyFans. Y digo, no me gusta juzgar a la gente, ¿no? Yo creo que cada quien es dueño de su cuerpo y decide lo que quiera hacer, hombres y mujeres. Sin embargo, o sea, eso de estar tirando la onda o estar como coqueteando para conseguir algo a cambio, a mí me parece una falta de respeto, ¿no? Y también como fotógrafos, imagínate, ¿dañas la imagen de todos los demás fotógrafos que están haciendo bien su trabajo por ese tipo de intercambios convenientes para alguna persona? Yo no sé, la verdad, si ustedes sean fans de OnlyFans. Yo no, pero bueno, lo respeto. Pero, como ustedes saben, amigos, ya cuando uno tiene una pareja, sí es momento de establecer y poner las cosas sobre la mesa, formular acuerdos y ser sinceros. Difícilmente cuando una persona no está siendo sincera, cuando uno está siendo honesta consigo misma, pues las cosas van a terminar así. Yo solamente espero que encuentre muy pronto dónde pasar la noche. Así que los papás de estas chicas, si están viendo este video, hablen con su hija. Yo creo que a veces sí necesitamos una jalada de orejas, por más independientes que nos querramos sentir, por más grandes, por más autosuficientes. A veces sí necesitamos que una persona que nos quiera, que nos respete, que nos ame, nos diga si estamos haciendo bien o no las cosas. Pero bueno, pues vamos a continuar buscando parejas. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Amigos, ¿ustedes son pareja? ¿A dónde van con tanta prisa? Una plaza. Una plaza. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir a comer o qué? A comprar cosas. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Ramsés. Jimena. Mucho gusto, yo me llamo Lizbeth. ¿Y qué onda, amigos? ¿Cuánto llevan de relación? Somos como que amigos, pero... ¿Están quedando? Ajá. Ajá. ¿Y pero los amigos no se agarran de la mano? Somos diferentes. Auténticos. ¿Y qué onda? ¿Tienen pensado retomar una relación seria en algún momento? Pues... ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y les gustaría ver en este momento si realmente les conviene a la persona de la que tiene la mano agarrada? Ok, sí. Va. Ok, amiga. Sí, ándale. Ay, ¿qué pero qué? Mira, te voy a ofrecer 100 pesos por revisar tu WhatsApp. Así, rapidísimo. Ok. Va. A ver. No te vale borrar nada, amiga. Amorcito, ¿quién es? Un amigo. Amorcito con corazón. O sea, ¿a ti como te tiene registrado? Como Rampeo. Oh, mi amor, descansa un rato. Sí, yo te aviso, mi amor. O sea, ¿y así se dice mi amor con mucha gente? Muy bien, de antemano, gracias. Gracias, ¿por qué? Ay, tu risita, mi amor. Oye, si no te contesto o si no te marco es por qué salí. O sea, ahorita estoy en un Burger King. No, no sé, ¿cómo? ¿Estás con un Burger King contigo? Sí. Pero estoy aquí porque tuve que salir algo. Entonces, si no te contesto, pues es por qué salí. Pues no voy a usar el teléfono porque qué tal si me roban. No voy a usar el teléfono porque qué tal si me roban o qué tal si se da cuenta Ramses. No, o sea, él ya lo sabía. No. Y le mandas fotos tuyas en la cama y le dices, ¿por qué no estás aquí, bebé? Ajá, pues sí, ¿no? ¿Por qué? Un gesto de cariño. Ok. ¿Y te puedo decir, chiqui? Sí, me gustas, chiqui. A mí me gustas más, amorcito. Eso fue ayer. Híjole. Bueno, pues ya vimos aquí qué ondas, ¿no? Entonces, ¿y él qué? ¿Ya te viste con él o...? De hecho, me iba a ver con él mañana, pero no porque salí con él. Preferí salir con él. Ok. Ok, el 25 de noviembre te dice, baby, ya quiero que seas mi novia. Y tú, yo también quiero que seas mi novio. La misma foto que de mi novia es esa. ¿También te mandó a ti esa foto? ¿Qué? Pues era la única. Bueno, no era la única, pero salía más guapa en esa. Yo también, ya quiero estar contigo. Y te voy a dar besitos. Muchas gracias. Híjole. Hasta el video, así. ¿También te mandó ese video a ti? No, creo que no. Ese, ¿no? Quiero, deseo. ¡Ay! Bueno. Ya ni para qué le busco aquí. Ya vimos el amorcito. Un guapo corazón. ¿Quién es él? Bueno, mínimo. No, al menos no dice, mi niña te tengo que dejar. Voy por unos papeles. Te veo a las cinco. Está bien, mi niño. O sea, hasta eso que a ti te habla como con más amorcito, ¿no? Así como que, ay. Al menos, si ya se lo voy a rescatar, no les dice igual. Porque luego me pasa que a los dos le dicen cochurrumí. No, y todos los ocho cochurrumís en el mundo. Isaac, ¿quién es? Es mi compañero de escuela. Ok. Híjole, amiga, ¿eh? Te agarramos con todo, a ver, vamos a ver. ¿Quién es, Percy? Atrevido, le dices. Y si a ti te gusta, ¿no? Jaja. Esas cosas son del diablo. Ah, sí. Y el video que me enviaste la vez pasada, ¿qué? ¿De qué le mandaste un video, amiga? Era un video de TikTok. Oh, ¿y qué onda con el Percy? ¿También anda saliendo con él? No, es que él es muy, como, muy pervertida, entonces. ¿Y de qué era el video que le mandaste? Pues de TikTok. Es Lizbeth Rodríguez. La chica me dijo, no mames, qué vergota tienes. Ja, ja. Eres uno del millón. Me sobran. ¿Te sobran qué? No, no, no. ¿Los grandes? No. Unas berenjenas. ¿Quién es Brandy? También le mandas diablitos morados. Brandy es un amigo. Te sigo el beso, se nota, soy muy convincente, ¿verdad? Creo que un faje. ¿Un faje? Y él te dice, primero sedúceme. Y tú, ja, ja. Híjole, amiga. Bueno, amiga, ¿para qué, para qué le movemos más? ¿Verdad? Mira, está el Brandy, está el guapo, el Emiliano. Bueno, aquí está, amiga. A ver, vamos a darle sus 100 pesos porque ya ando viendo yo que si la berenjena del tamaño es supremo. A ver tú. What's up? No, así, para estar iguales. A ver si son tan cortadas con la misma tijera o no. ¿Qué dice el público? No. Vamos a ver, ¿quién es Caroline? La chica que me ayuda con mis tareas. ¡Ah! ¿Te ayuda con las tareas? Sí. Tu novio todo puto, como la sintió y fue de chillón con tu papá. Y luego ella aclarándole. Entiende que no es mi novio. Yo le conté a mi papá. Y si le habla a tu mamá, solo que no vaya a decir que hemos salido y que te estoy ayudando con tus trabajos. ¡Uy, ya valió! ¿Tu mamá bien fieles? No. Ah, bueno, te salvaste. Vamos a ver, Renata, ¿de qué sabor qué? ¿Los condones? No, 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 es cigarros eléctricos. Ok. ¿Quién es Corin? Una chica que le pasa las tareas. Ya. Tú se las, a ver, a ti te las pasa una chica y tú se las pasa otra chica. Vamos a ver a quién le mandas. ¿Jimena? Es ella. Ah, ok. Bueno, amiga, por fortuna nada más manda contigo Diablitos Morados. Corazones con Caroline. Contigo y ya. Híjole. ¿Y Daniela? ¿Quién es Daniela? Una ex. Oh. Pero fueron corazones. ¿Y por qué le dices, ay, qué guapa? Y ella te dice nene. Y te dice mi amor. 14 de noviembre, ¿cuánto llevan saliendo? No salimos. No, ya está, yo me agüité. No. ¿Quién es Carol? Eh, la, eh, ah, este, nuestra amiga. Ah, es amiga de los dos. Ajá. ¿Y por qué le mandas corazones? Porque es un cariño. ¿Y cómo te gustan? ¿A color o en negro? Ah, ¿te gusta la negra o qué? Híjole, amigo. No, amigos, pues, Débora, ¿quién es? Eh, una ex también. Oh, usted. El ganado, el ganado. No, pero ya son mensajes desde hace tiempo. Órale. Sí, desde hace tiempo. Hoy, el 24. Gracias, bebé. Ah, pero, o sea, nada comprometido. Bueno, amigos, pues, este, Meredit. No, ya salieron. ¿Quién es Meredit? Una ex también. Gracias. Ahí está, amigo, ya. A ver, dame sus 100 pesos. Entonces, a ver, ¿qué va a pasar con toda esta información que acabamos de recibir? Pues, es que decidimos mejor conocer más personas. Y ya cuando nos sintiéramos seguros, pues, ya iniciar algo ya serio. Entonces, pues, por eso ahorita. ¿Y tú? Pues, opino lo mismo. Creo que cuando quieres tener una relación, pues, tienes que como conocer a fondo a la persona. Porque, pues, si después tienes una relación así, al principio empiezas a tener como las imperfecciones de la otra. Y primero se vuelve color rosa todo. Y ya después, pues, tú se va a la caca. O sea, el consejo del día es, tú reviéntale con todos hasta que decidas casarte con alguien, ¿no? Ok. Va, pues, muchísimas gracias, amigos. Vayan, ya se quedan 200 pesos para entrar al cine. Entonces, ya. Ahí está. Bye, nos vemos. Oh, my God. Sí quedé muy sorprendida. O sea, es que fíjate. O sea, creo que ellos son los más chicos que hemos visto. Y realmente ya, o sea, las generaciones de ahora vienen con otra ideología. O sea, ¿te das cuenta? Ellos prefieren andar dándole del tingo al tango. Y no, o sea, ninguno de los dos se enojó. Yo pensé que iba a ser como que, ¿qué onda? Pero no. Amigos, ya los vi. Otros caos, ¿qué andan haciendo? Ay, pues nada, aquí. Boticando. Pasando el ratito. ¿Y qué? ¿Aquí se vienen seguido o qué? A veces, a veces. Oigan, ¿y no se quieren ganar un dinerito, pero irse al motel o algo así? No. Al cine, al cine. ¿Cómo está? A comer. A mí sí me interesa. No, no tenemos tiempo. Ay, amigo. ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Damián. Y yo Sebas. Damián y Sebas, muchísimo gusto. Pues yo me llamo Lisbeth. Y el motivo por el cual yo estoy aquí es porque les quiero regalar dinero. ¿Qué onda? Pues yo sí jalo, pero ¿qué onda? No, mejor. O sea, ya está. O sea, ya estamos conociendo. Es más, tú ni ni siquiera... Por eso, o sea, es peligroso que ustedes estén aquí solos. Además, ¿a qué te quieres ir a la casa y encerrarnos? Exacto. Mejor vayanse al cine. Hay películas buenísimas. ¿Ya era la de brujas? No, todavía no. Ahí está. Ahorita, ahí mira. 100 pesos por tu WhatsApp. Va. Va, va, a ver. ¿Les parece que les ponemos un poquito de pie? Claro. Porque ustedes están muy cómodos, pero yo me estoy violando hoy. ¿Ustedes son novios de verdad o de mentir? Sí, llevamos tres años y hoy cumplimos cuatro meses de hoy. ¿Qué? ¿Y ya viven juntos? No, todavía no. ¿Por qué? Queremos. Bueno, yo quiero mucho. ¿Quién es flaquito? Él. Soy yo. Sí, Criliti. Y yo. Nos vemos adentro del metro. Oigan, ¿es cierto que en el metro hay como un lugar donde se pueden... Que tú vas y te llegas a la cabina y que puedes estar con quien quiera? Pues dicen, pero no sé. ¿O sea, ustedes no se ven en el metro para eso? No, no, no. Yo dije, seguro se quieren de ver en el metro y ahí le entran. Yo nada más por a lo que sirve. ¿Y para qué sirve? Para transportarnos nada más. ¿Quién llega primero se la chupa al otro? ¿Y quién llega primero? Tienen unos guerreritos. ¿A qué? ¿Quién es Lorena? Ah, es de trabajo. Sí, puro trabajo. Soy bien trabajador. ¿Quién es José Uni? ¿Quién te ayudas? Eh, estudio comercio exterior. ¡Ay, Johnny! Ya te vas a sacar de pobre, amigo. ¿De qué te dedicas? Eso espero. Pues, trabajo en marketing. ¿En la putería? No, no. En otros, en otros, gay todos los viernes. Es cierto. Va, va, va. A mí me gusta. José Uni es un amigo de la, pues, de la uni. Ok. ¿Y por qué te quise guapo? Pues, es que así nos llevamos. O sea, es... ¿Y tú le quise su bebé? Pues, es que, como me habla bonito, o sea, yo no soy de hablarle feo a la gente. Entonces... ¿Y tú sabías que le hablaba bonito a todos? Pues, sí, a todos. Ya le había cachado varios mensajes. Ay, amor, pero... Oye, hiciste la tarea. Sí, nene. Está algo difícil, pero sí la hice. ¿Por? ¿Me la pasas? Y la tarea también. ¿Qué pedo? No, pero yo no le di entrada. O sea, puedo revisar. Y le mando un video. Y quería jugar esto. No mames. Y le voy a... Ah, caray, sí, amigo. Con gusto. Te paso la tarea. Gracias, guapo. Ahí está, ahí está. O sea, tú sabes que yo no... O sea, le hablo bonito, pero por pura cortesía. ¿De tú no qué? Yo no le doy entrada a nadie. Ya hemos tenido problemas así, él y yo y... Lo hablamos. Lo hablamos y ya... O sea, le sigues el juego. Relájate. Nada que ver. ¿Quién es el galán? Igual una... De trabajo. Sí, de trabajo, de trabajo. Puro de trabajo. Corazones, juegos. No mames. ¿Quiénes son mis perrotas? Son mis amigas. También las conoce él. ¿Y por qué dice? Mejor manda en nudes que anda caliente. ¿Qué? Ay, no es cierto. No, pero es que así son. Son bien castrosas. Entonces, por eso. De seguro se mandan sus porquerías. Ay, si las conoces a todas. Ándale. O sea, este tipo de fotos se pagan en el grupo, ¿ok? Así de que como que se me nota y como que no se me nota. Pero no soy yo. No soy yo. ¿Y quién es? A ver. Pues en ese grupo yo no estoy. Ay, pero nada que ver. ¿No estás tú? Ve, hasta los stickers. ¿Te estás masturbando o qué? Todos estos... O sea, sus stickers son bien cerdos. Pero es puro coto. Tú sabes que así nos llevamos. Somos súper relajados. Te lo juro. Y se escuchan unos ruidos así como... No, no. Y luego él pone, te estás masturbando. Y él sí. Y manda un diablito y un fuego. Pero yo no lo puse. Y tú le dijiste, invita. ¿Cómo que no lo pusiste tú? No mames. Lo que uno escribe se pone en verde. ¿Qué es lo que te mandan? Pero... Yo no lo escribo. O sea, pero es puro mame. Pero qué pedo. Tú sabes cómo nos llevamos. Así me van a encontrar mensajes con mis amigos y te vas a ayudar. A una... un barcito. ¿Y qué hacen? Pues nada más tomamos así. ¿Cuánto oscuro y todo el panco? No, no, no. ¡Aaah! En serio, es un bar y restaurante y todo. Él ha ido a Taber. Contigo, pocas veces, ¿eh? Chiquidraculita. ¿Quién es chiquidraculita? No, nadie. Vamos, es lo que tú escribes. Pero es que nos hacemos burlas. O sea, es que somos bien carrillamis. Bueno, 200 fotos. Órale, va. Ahora, ¿quiénes son estos? Ah, nosotros. ¡Ora! Oye, es que, ¿sabes qué? O sea, está bien loco porque la gente no se parece con cubrebocas y sin cubrebocas. Aparte eso fue reciente. ¿Quién te hizo ese rasguo? Ah, es que tenemos un gatito juntos. Ay, así le vamos a poner. Sí, te lo juro. ¿En serio? Ahora los gatos te rasguñan el pecho y la espalda. Sí, te lo juro que sí. Todo mi equipo tiene gatos y nunca los he visto así. Es más, mira. Aquí están las pruebas. Pruebas mis manos también. Bueno, eso sí, lo he visto. Pero, ¿y la espalda y el pecho y el testículo izquierdo? O sea, bueno, ¿sabes? O sea, ¿cómo llega el gato a rasguñarte el testículo izquierdo? A veces sí nos rasguñamos tantito, pero... No, 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 no. ¿A quién le mandas estas fotos así en musculatura? Ah, no, solo son mías. Bueno, las subí a Instagram. Ahí, sí. A que todas las viejas puntas les den. Me encanta. ¿Eres bisexual, amigo? Este, pues no, soy gay. ¿Y por qué le tienen vida a las mujeres? Pues es que es bien celosito. Refiriéndome a sus amigas y a... Ah. Sí, las conoce. Siempre he estado con ellas. Pues hay algunos que en mi vida he visto. No, mames. O sea, vamos a ver. Ay, no tiene nadie eliminado. O sea, a ver, oculta. No me haces eso. No me haces eso. Tiene mejor culo que yo, hombre. No me haces eso. O sea, y esta foto, ¿pero te la mandó a ti? No, de hecho, soy yo. No me haces eso. No me haces eso. No me voy a salir, pero no se va a hacer. Y se hace más y más grande. No me haces eso. Es como el virus cuando le pones la X y cada vez se va haciendo de caricatura más real. No me haces eso. Ya no lo vi. No, no lo vi. Todos somos nosotros. Bueno, a ver, entonces tú revísalos y yo necesito que me asegures que todos los penes que están aquí son tuyos. Es que sí. A ver. Uno que no reconozca, seguro que tengo una vena de más. No, todo es nuestro. Todo es nuestro. Yo soy 100% fiel. Va, muy bien. Vemos. Vamos a ver, vemos. ¿Quién es este? ¡Ah, soy yo! Es que con esta onda del TikTok. Oye, es que sí la armas, amigo. ¿Es esta cuarentena? No, bueno. O sea, lo que es TikTok y OnlyFans se fue para el cielo, ¿no? No, OnlyFans no. A ver si no tiene OnlyFans. ¿Y esta chichona, quién es? A una de mis mejores amigas. ¿Y cuál es la necesidad de mandarte las fotos con los chichotes? La conocí y se llevó a su carrera, ¿verdad? Va, entonces, Instagram, 300. Ok. Ernesto. Ah, es mi mejor amigo. Eso no lo digo. Estuvo buenísima la fiesta. ¿Cuál fiesta? Ah, es que, pues mira, lo que pasa es que él y yo tuvimos hace como dos semanas un pedo. Entonces, nos acabamos de reconciliar y él... Ah, ¿y fue tu piqueta del desahogo? No, 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 no. Fue mi mejor amigo. Es mi mejor amigo y es el cupido el que me dijo que nos reconciliáramos. Ah, ok. Entonces, él me ayudó, me dijo que le echara ganas. Inclusive hice una fiesta para, pues, yo pedirle otra vez que fuéramos novios. Se la pasó toda la noche con Carla. ¿A quién? Ah, él, es que... ¿Te gustan las mujeres? No, no, no. ¿Y quién es Carla? Fui a una fiesta. ¿Qué hiciste con Carla? ¿Me chupaste la chichisía o no? Ah, no, no, a una terraza y él no fue. Entonces, yo estuve con mis amigas. Yo estuve con mis amigas. De hecho, fue cuando recién pasó este... ¿Y cómo por qué le andas contando a Ernesto de tus problemas con él? O sea, ¿Arnesto, qué le importa? Pues es que lo conozco desde hace un chingo de años. Flash novios. Sí. Pues aún no sé, pero el problema no es esa buena idea ir a la terraza al rato. Yo creo que me quedo en casa a ver unas películas. Date tu tiempo para pensar muy bien las cosas. Cualquier cosa tienes mi apoyo. ¿Y dónde te la voy a apoyar o qué? Ah, no, de ningún lado. Es moral. Ok, vamos a ver. No, es un superamigo, lo conozco. ¿Qué más hay por ahí? ¿Quién es? Toyoko. Ah, igual una amiga de la prepa. Luego te llevo, baby. ¿A dónde la vas a llevar? Ah, ¿dónde trabajo? ¿Alguien que no lo conozca? ¿Cuál, Brian? No sé quién es ese. Ah, no sé. ¿Y cuándo le...? O sea, el típico amigo de, preséntame a tu amiga. Ya, ya. Y luego le contesta. Ya te dije que saques las chelas, bro. Es que ya... No, no, no. Es que ya sabes cómo son los héteros. No, son... Aparte, mis amigas están súper guapas. Tú los sabes. A mí me chocan esos tipos que llegan y preséntame a tu amiga. Es como, guay, ¿no tienes los...? Para ir tú y presentarte, eh. Son bien castrosas. Pero ya sabes cómo son los héteros. Alex de Hoyos, ¿quién es? Ah, un artista que le responde su historia. ¿Y por qué te mandas mensajes con él? Ay, no, ni me contesta, ni me ve. Torpecillo, ¿quién es? Igual, un influencer. Maite Perroni. Ahora. Es que sigo mucho artista. Va, pues parece que... Betancourt, ¿quién es? A ver... ¿Por qué mi ex te mandó una foto de su pene? ¡No! No es cierto. ¿Qué? Ya embarrándome en otras cosas. Yo dije, yo reconozco esto. Bien quemado. No, no es cierto, no es cierto. Ok, va, aquí está. Hacemos entrega de sus 300 pesos. ¿Eh? Ay, amigo, te vienes a la guerra sin... No, hombre, te digo. ¡Despedido! Ok, vamos a ver Whatsapp, ¿eh? Vale. Entonces, ok. No tiene mensajes archivados. Todo bien. ¿Quién es Momo? Mi mamá. ¿Qué le contestes? ¿Quién? Mi suegra. Ah, ok. ¿Quién es Malenita? Mi abuelita. Ah, resulta que es puro, familia. Escucha el audio. ¿Quién es Sebastrobas? Él. Yo. Eso ya lo leíste. Ah, sí. Ya nos quemaste. ¿Quién es Fari? Una amiga. Pinche vieja. Tenía que coronar. ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? Unas rodilleras. Obvio tenía que coronar. ¿Qué es coronar? ¿Coger? Eso es como cuando alguien van a... No, no, no. O sea, ella. Es que venimos llegando de un viaje de trabajo. Cómprate una silla de ruedas. De esos de perritos. Y una crema para rosaduras, le dice. De perrito. ¿Querías regresar, no, culera? O sea, es que venimos llegando de un viaje de trabajo. Dame idea. Si te le dices jaja tus bubs. Y solo quería llegar con su pareja. Pues sí, pero sí es alguien que acabas de conocer. Léelo, léelo. Léelo, no tiene nada malo. Mándale nudes, incómodala. Ajá, su pareja, ¿ves? Hasta dicen que... Pues sí, confianza, ¿no? Pues así tú te llevas así con tus amigas. Sí, pero no mames, no con alguien que acabo de conocer. Ese perro sí es una ratota. ¿Quién es una ratota? ¿Qué pedo? ¿Cuál perro? No, a ver, qué perro. Ese perro sí es una ratota. No me acuerdo, tendría que ver la conversación. Pero no es nada malo. Léelo, neta, léelo. No es nada malo. Pues no sé, no me consta. ¿Qué es esto? Ah, el moretón que le hizo su pareja. El día que llegamos, que porque andaba muy... Ajá. Borrachos. ¿Quién es Dayan Hurtado? Ah, es una amiga de su... ¿Y por qué borras los mensajes con ella? No, no platicamos. De hecho, casi no ocupo mis redes sociales para platicar. ¿Cómo paredes? Ah, sí. Si todo el tiempo estás conectado, no mames. Ay, pero pues viendo cosas, ¿no? Ajá. Arre, 200 fotos. ¿Ya qué? ¡Ay! O sea, ve lo que he sufrido está por que le regalen dinero, ¿eh? No tengo nada malo. Eso dices. ¿Quién es este papacito acostado en una cama? ¿Qué pedo? Lo mandaron en un grupo de trabajo. Ay, eso es una puta que tú le tomaste. Puedes meterte en WhatsApp y lo mandó a su novia, de hecho. A ver, ¿a dónde? Mira, mira, va. ¿Quién? Métete, busque a las más putotas de Guadalajara. ¿Qué? A ver, o sea, te quejas de mí que las más perrotas y tú las más putotas, ¿no? Y luego vengo a Guadalajara donde hay un putero de fotos. Ah, bueno. ¿Por qué vales? Yo voy a trabajar, yo voy a trabajar, no voy a hacer pendejadas, ¿sí? Ajá. Ok, va, ya lo confirmamos. Vamos a seguir con las fotos. No es nada malo. ¿Quién es este papacito? Ay, yo. Es él, es él. ¿Ah, sí? Sí, soy yo. Es que te digo que no se parecen con el tuyo. No hay problema, nos quiere echar a pelear, nos quiere echar a pelear. Ahora me suelta. ¿De cuándo caes muriendo infieles ha sido para que las parejas se peleen? ¡Jamás! ¡Son para premiar la fidelidad! Me consta. Ah, ya ves. Justo por eso me mire. ¿Quién es esta? Es su amiga. Ese fue un viaje, yo estaba ahí presente, sí, 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 sí. Estaban espiando a su amiga. No, no, no. Cuando nosotros nos vayamos juntos, ella se metió a nuestro cuarto. No, 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 ella se metió a nuestro cuarto a grabarnos en pelotas, entonces nosotros nos vengamos. Ay, oye, no divulgues tanta información. Pues es que esto es eso. A ver, los ocultos. Para que entiendan un poquito. Revísanos a ver si son tuyos los berenjenos que están ahí. Sí, al parecer sí, pero hay unas cosas que no las he visto yo. ¿Qué cosas? A ver, ¿cómo que no has visto tú? Este no me lo mando a mí. Ándale. ¿Qué es eso? O la leche, ¿a quién se la mandaste? Sí te lo mandé a ti. Yo no lo mandé a ti. ¿Por qué no? Sí te lo mandé a ti. Yo no me acuerdo. Ay, que sí te lo mandé a ti. Revisa tu WhatsApp. O vas a salir con lo mismo de que solo te lo tomas porque te gusta verte o cómo. ¿Cuándo dije eso? Es que mi miembro está tan bonito que me gusta tomarme videos tocándome para verlos después. Sí me lo has dicho. Tú tienes más, tú tienes más. Pero yo todo te lo mando, yo te lo mando todo. ¿Tú tienes más? Aparte, ya me lo revisaron, yo no tenía nada. Bueno, revisa tu conversación de WhatsApp, en las imágenes aparecen. ¿Quién es Astrid? Mi hermana. Ok. Bebé, mucha suerte, no sé qué. O sea, ya se metió otra. Son otros 100 pesos. Sí, perdón, 300 por Instagram. Me siento. Es que me ganó la emoción. ¿Por qué te pusiste así tan agresivo de quién? ¿Quién es Suaribe? Igual, mi amiga de la que estabas viendo en las conversaciones. Ah, ok. ¿Te pusiste muy de intensa, no? Cuando se metió a Instagram. Ah, pues nada más porque no me dijo de los 100 pesos. ¿Qué mensa quiero? ¿Qué quieres? De un 1800, un tequila. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este, este perfil, ya lo vi. A ver, ¿sabe tu celular? ¿Qué, Instagram? Sí. Este es el mismo, ¿verdad? No. Sí. Sí. A ver, ábrelo. Sí, sí, es el mismo. Es neto, es neto, es neto. Vesto, 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 vesto. Es mamada. Soy cosa de amigo. ¿Qué pedo? ¿Pero qué dices? Soy cosa de amigo. Espérate, cabrón. Son cosas de amigo, güey. No me sale. Espérate. Güey, nunca había visto un pene tan blanco en mi vida. Ay, llaza, por favor. Güey, espérate. ¿Qué dices más? Son cosas de amigo. Ok, a ver. Amigos no mames, los amigos no son... Ay, tú sabes cómo es neto. Cállate. Siento que aún no me perdona. Ay, tú sabes. Cállate, güey. Vas a ir a terraza a la noche, yo creo que sí. Solo quiero relajarme y agarrar actitud. Nos vemos. Te vas todo guapo como siempre, ¿vale, nene? Al rato hablamos. Ya ves nada, ¿no? Uy, extrañándome, tranquilo. Extrañándome. ¿Qué es un desliz? A ver, a ver, a ver, a ver, pendejo. ¿Cómo que un desliz? ¿Cómo que un desliz? Estoy bien, pero un poco confundido. Nada, yo. ¿Cómo que un desliz? ¿Qué pasó esa noche? Nada. ¿Cómo que nada? O sea, por eso... No, no, no. A ver, a ver, a ver. Por eso Carla me dijo que te desapareciste un ratote, güey. Fuimos a cenar y... E iba Tamara. No mames. No mames, Tamara. Tamara ni siquiera está aquí, pendejo. Está en Querétaro, güey. ¿Qué pedo? André. ¿Qué pedo, güey? Dice, los dos queríamos y el momento se dio. No te sientas mal por eso. Y luego él dice, el problema es que me gustó, pero al mismo tiempo me come remorriñito. Ya, ya, ya. ¿Qué pedo? No, güey. Yo otra vez, a mí también me encantó estar contigo, dice el amigo. Oigan, oigan, tranquilos. Bueno, pues si se... ¿Te das cuenta? Es una mamada. Nadie se lo voy a contar a nadie. No, 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 güey. Espérate. Ya estamos en paz. Yo no quiero que te espere, chica. Y en lo que pasó ese día. Yo no quiero el dinero. Te gustó como me veía. Deberías darme ahorita. Tras puesto. ¿De qué es que no? Ese día te veías muy rico. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Oigan, eres una mamada. No pasó nada. No mames, mamada, güey. La que la has de haber hecho, pendejo. ¿Qué pedo? Sí le mandó una foto. Igual de linda como siempre. Hay que vernos. Puedo inventarle algún compromiso y nos vamos a... ¡Ah! No mames. Nos vemos a las ocho, bebé. Paso por ti. Ya, neta. No, o sea, güey. El día que... El puto día que según tú te ibas con tu mamá, güey. Que no, que no. Para eso platicamos, mierda. Para eso platicamos. ¿Qué pedo? Amor. ¿Qué pedo? Amor, mis huevos, güey. Es una mamada sexual. No. Es como cuando te encontré mensajes y tampoco... Sí, pendejo. Pero yo le pasé la tarea, no la verga. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Láguete, Johan. Es una mamada. No, güey. No se vale. Es una pendejada. Neta, no se vale que seas así, güey, con mi mejor amigo y también ese pendejo de mierda se metió contigo. Es una pendejada. O sea, somos amigos, así bromeamos. Ah, bromean. No te mandan fotos también. Bromean cogiendo. Bromean cogiendo. Bromean cogiendo. Bromean cogiendo. Yo no todo se quiero. Seguro. Ya vete a la verga, güey. No. Neta. No mames. Vete a la verga. Vete a la verga. Amor, por favor, ya. Vete a la verga. No, no, no. Vete a la verga. Ya, te lo juro. Agarra tus putas cosas y vete a la verga. Pero ya, pendejo. Vete a la verga, ya. Ya. ¿Y tú, dinero? Vete a la verga, güey. Por esto hablamos. Yo quería todo contigo, güey. No, no, no. No, no, no. Es por esto que se va a arreglar nuestra relación. Sí. Vete a la verga, ¿sabes qué? Es una mamada. No es la primera vez. No es la primera vez. Sí, güey, pero te cogiste a mi mejor amigo. Esto vamos a estar. ¡Lárgate ya! ¿Quieres tu dinero, pendejo? Te vas a arrepender. No te vas a estar robando, pendejo. ¡Puto infiel de mierda! Ay, amigo, lo siento. ¿Quieres tu dinero? Más que mi novio, ¿sabes? Es mi mejor amigo. Y es mi coincidente y... No sabes neta cuánto lo amo, pero... No se vale. Pues mira, ya nos seguí buscando, pero pues ya ves que lo vimos dos. Con el Sebas este, o sea, sí era claro que se había ido a su casa. Y bueno, pues tú viste las fotos de tu amigo. Es que, yo no sé, a mí me va mucha cosa porque obviamente es... Te persigues a la hora de la infidelidad, pero cuando aparte de tu novio estás perdiendo a tu amigo. Estábamos a nada de irnos a vivir juntos, ¿sabes? Pues mira, qué bueno que no. Qué bueno que no, porque entonces te va a dar la oportunidad de ver quién realmente sí te quiere y quién valora tu amistad y tu tiempo. También me ha pasado a mí y yo sé que se siente horrible. Y porque tú dices, ¿no? A lo mejor hay un montón de parejas que te puedas encontrar. Y los amigos, pues, son años y años. Pero qué bueno que desapareces a esa persona de tu vida. Porque ¿para qué quieres un amigo que es capaz de traicionarte así? No te conviene. Solamente te chupan energía. Lo siento mucho, de verdad lo siento mucho. Pero estoy segura y estoy convencida de que está bien que eso haya pasado. Porque luego uno se va a la vida confiando en las personas. Y fue con eso. Pero te pudieron haber traicionado con algo más fuerte, ¿sabes? Lo siento, de verdad. No te preocupes. Gracias. Bye. Ay, ten friend. Ay, amigos. Pues, ¿qué les digo? A mí me ha pasado también. Y yo sé que es muy doloroso. Porque, en serio, uno podrá decir, puedo encontrar a cualquiera, ¿no? Culos hay un montón. Pero, cuando ya estás hablando de tu amigo con el que compartes tus secretos, tus intimidades, que es tu confidente, que tienes un montón de recuerdos, que conoces hasta tu familia, es cuando dices, ¿es en serio que me pudiste hacer eso? No sé, me gustaría que todos comentaran ahorita a todos los que alguna vez un mejor amigo o una mejor amiga los ha traicionado metiéndose con su pareja. Yo sé que es de los dolores más fuertes. Pero si lo han pasado, sí me gustaría que le dejaran un mensaje aquí a nuestro amigo para que sepa que el dolor va a pasar. Sabemos que el tiempo es nuestro, pues, mejor compañero, ¿no? El que nos ayuda a superar, a tranquilizarnos. Pero sí es cierto lo que le dije a mi amigo. Y es que cuando una persona así te traiciona, es mejor sacarla de tu vida para siempre. Yo solamente espero que no les vuelva a dar una oportunidad. Porque una persona que te la hace una vez, te la hace siempre. Así que, bueno. Muy bien, amigos. Pues, hemos llegado al final de este episodio que, la verdad, que se puso más que interesante. Y, sobre todo, al descubrir que las parejas jóvenes de hoy en día están muchísimo más acostumbradas a tener muchísimas parejas, son muchísimo más permisivas. De repente, uno se encuentra a uno de una generación más avanzada y te das cuenta que la fidelidad es un tema importante para la pareja y para la relación. Pero no lo es para todas. ¿Y tú? ¿De qué bando estás? ¿Del de una pareja estable? ¿O del de muchas parejas? Nos vemos en el siguiente video. Seguiremos exponiendo ingenieros.